Cariñoso, en inglés se dice caring y si quieres pronunciarlo de la forma correcta tienes que hacerlo así. Caring. A ver, repite conmigo. Caring. Si te fijas vamos a cambiar la A por una E y luego esa G la vamos a marcar al final pero muy poquito. Fíjate igualmente como te lo he puesto aquí en pantalla para que te sea más fácil pronunciarlo. Y repite conmigo. Caring. ¿De nuevo? Caring. Si te ha gustado este tip rápido de pronunciación y quieres saber cómo se pronuncian correctamente el resto de adjetivos en inglés no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla. Nos vemos allí. Bye.